Buenas amigos de Galgos del Sur, pues aquí estamos con esta perrita que se ha recogido de Lucena y bueno, no hay palabras para describir esto, ¿vale? Es horrible como viene el animalito, súper asustada, no quiere comer, no quiere andar, bueno, viene súper traumatizada. Hola, ay pobrecita, está aterrorizada y bueno, pues imagino con bastante dolor, así que vamos a averiguar ahora qué podemos hacer por ella, llamaremos a la veterinaria y nada, pues hemos puesto comidita, a ver si quiere comer, pero ahora mismo está tan asustada que ni creo que quiera, pero bueno, ya está bonita mi niña, ay pobrecita.